Para ti, mi chascañauisita Esas tus pesitas, guavitai ¿Y cómo te gusta? Cinco, cinco, cinco Qué lindas son tus trencitas Mi linda chascañauisita Enloqueces mi corazón Cuando tú bailas el salai Qué lindas son tus trencitas Mi linda chascañauisita Enloqueces mi corazón Cuando tú bailas el salai ¿Para qué quiero yo vivir Si tú no estás junto a mí? Mi corazón se enamoró Somos a la hija tumbasís ¿Para qué quiero yo vivir? Si tú no estás junto a mí Mi corazón se enamoró Somos a la hija tumbasís ¿Y cómo te gusta? Que lindas son tus trencitas Mi linda chascañauisita Enloqueces mi corazón cuando tú bailas el salai Qué lindas son tus trencitas, mi linda chascañahuicita Enloqueces mi corazón cuando tú bailas el salai ¿Para qué quiero yo vivir si tú no estás junto a mí? Mi corazón se enamoró, somos ala y jatumasís ¿Para qué quiero yo vivir si tú no estás junto a mí? Mi corazón se enamoró, somos ala y jatumasís ¡Zapatrano! ¡Zapatrano! Chicas, muevas, eso Calabre, calabre ¿Para qué quiero yo vivir si tú no estás junto a mí? Mi corazón se enamoró, somos ala y jatumasís ¿Para qué quiero yo vivir si tú no estás junto a mí? Mi corazón se enamoró, somos ala y jatumasís ¡Para qué quiero yo vivir si tú no estás junto a mí!